De tanto andar por el mundo, hijo de mi corazón Me están pesando los años, mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se te volvíes Si quisieras abrazarlo, podré mostrarle tu amor Los besos que ves a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí A tu madre, pídele uno de tantos que me di Mira por donde caminas, que no respela tu piel Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Y evita tomar con piedras, con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que soy tu padre, el hombre que más te amó ¡Bravo! ¡B werden los besos! ¡B werden los besos!